Cuando empezamos a trabajar en este desafío a la oficina de inclusión social y estudiar los números, los indicadores de la población afrodescendiente todos siempre muestran que de alguna manera es una población que, digamos, había sido olvidada y creo que acá los alumnos son el testimonio de que fueron escuchados de alguna manera, toda su cultura afrodescendiente simbólicamente en estos tambores y eso nos llena de satisfacción y orgullo. Creemos que desde el equipo técnico de la Intendencia Departamental a través de la dirección de nuestro director Alejandro Bertón junto con nuestros gobernantes, mostramos que hay un compromiso con esta población junto a PP, la persona de Pablo que está acá, ya estamos trabajando en una segunda etapa para este proyecto y eso muestra que dentro de este Rivera Pacta por la Inclusión Afro también trabajamos en este año 2020 y el 2019 junto con recursos humanos en políticas públicas de inclusión social a través del protocolo de aplicación de la ley 19.122 y me animo a decir con mucho orgullo desde el trabajo técnico que hemos hecho que somos la única Intendencia en todo el país que aplica la ley 19.122 cuando por allí estaba Carlos en mi escritorio teníamos papeles y números y por dónde empezamos este proyecto porque se imaginan que nuestro equipo no sabía nada de tambores no sabía nada de construcción de tambores y nos requirió muchos meses de estudio y nos pusimos a trabajar con Francisco en este proyecto pero Carlos me dice un día nunca lo pudimos hacer lo intentamos hacer muchísimas veces no le creo a nadie allá está él y yo me acuerdo que dije ¿dónde estoy metida? y luego de una larga charla conversando con el equipo le dije otro día lo vamos a hacer confía en nosotros este gobierno departamental lo va a hacer y el desconfiado se fue pero creo que hoy se merecen todos ustedes un aplauso porque ya están recetados así que creo que esto es el comienzo que tenemos que seguir trabajando con la cultura de la población afrodescendiente es un ejemplo de que sí tenemos que seguir trabajando y no es el fin creo que es el comienzo de mucho más y a mis alumnos de la UTO muchas veces les digo nada esperen la frase de Artías no estoy nerviosa pero nada esperen nada la profesora sino de los otros mismos sino de los otros mismos y creo que todos los alumnos que hoy reciben el diploma tienen el taller de carpintería con el bélico que es el mejor carpintero en la UTO y profesor lo tienen ya el título y mostraron que hacen ventanas puertas y pueden seguir trabajando y hoy después con Giovanni y con José lograron hoy el segundo diploma que es la construcción de tambores y los nombres de cada uno de ustedes van a estar en los futuros libros de historia como los primeros alumnos de todo el Uruguay que recibieron un diploma en construcción de tambores ustedes están haciendo un cambio para la cultura afrodescendiente de Rivera de las fronteras de todo el Uruguay sobre el ejemplo de como también un día allá en el barrio de Unarejo cuando mi jefe está acá que llegó dijimos con las mujeres del flor de lana así se puede pero depende de cada uno de ustedes que puedan seguir confiando en ustedes capacitándose trabajando y desarrollar esa cultura emprendedora así que a todos muchísimas gracias y voy a seguir aprendiendo con ustedes el grupo la gente que tenemos acá la buena voluntad del desapego del profesor que nos dio toda la mano empezamos por el bérico nada más que agradecer el hecho de usted haber hecho que nosotros nos quedáramos acá hizo con que nosotros continuáramos con Giovanni con reticencia porque no lo conocíamos pero tratábamos medio así y Giovanni nos mostró la grandeza de persona que es porque nos enseñó cosas que mucha gente se la guardaría como buen riverense lo que sé me lo guardo para mí y no él nos dio todo lo que pudo y nosotros aprendimos desde el cortar la madera en el caso yo como mujer y no por el hecho de ser mujer pero por no saber para qué qué me importa aprendí mucha cosa muchísima cosa con ambos con los dos profesores y el equipo el equipo de gente no sé el grupo humano para mí fue todo fue un soporte muy muy grande en época de pandemia cuando nadie quería hacer nada o todo el mundo con miedo nosotros seguimos adelante con impulso la impulsora fue Jimena todo el tiempo en el whatsapp vamos arriba vamos arriba y nosotros llegamos hasta esto y hoy tenemos hasta una marca se llama tamborte nosotros somos tamborte tambores del norte para el que quiera tengo que decir agradecer mucho a ustedes y voy a contar cómo seguir acá en el curso en el proyecto a través de SAB por cada uno de mi trabajo soy profesor de capoeira y eso es lo que todo me faltaba soy todo afrodescendente cultural practiqué tiene que viajar ser profesor de capoeira posee otro conocimiento y acá en mi propio país Uruguay que yo no conocía era cuando me solía bien acá el carnaval y ahora acá con el curso me fortaleció más y agradezco a SAB a Jimena y a ustedes también a los profesores que también me dio mucho valor también porque que son de nuestra cultura mucha gente no ve atento nosotros vemos que tenemos emociones compañerismo de todo y es un aprendizaje que como construye el tambor que nosotros no tenemos que conocer sabemos ver tocar y cosas de los carnaval y agradezco a los compañeros por ser como hermano para mi ya los amigos ya con muchos años por ser como hermano madre, padre hijo y así entonces agradezco a usted a todos y que el curso crece más crece más que entre más gente que las personas ven y agradezco al convite ahora que me invitaron para hacer como como conducir enseñar explicar todo lo que aprendí con sus profesores con José Alberto y Jovan y con los mi compañero primero que nada felicitar al grupo porque bueno subieron un escalón están terminando la etapa hay que cerrarlo hay que festejarlo no es la última eso les puedo asegurar van a seguir en esta etapa agradecer y felicitar a la gente que trabajó directo en el proyecto a todo el equipo no quiero nombrar a ninguno en especial a todo el equipo los que están los que van a estar los que ya no van a estar felicitarlos por el esfuerzo que hicieron y por lograr que esto que parecía una idea buena se transformó en algo bueno así que bueno nada más que dejarles las felicitaciones el saludo y el reconocimiento realmente para mí es un enorme placer y una gran emoción la verdad que es un sentimiento muy profundo el que siento de acá porque no es la primera vez que he escuchado hablar de tambores y soñar con tambores y creo que a ustedes les ha tocado hoy hacerlo realidad cuando hablamos de la confección de un tambor no es simplemente el material que estamos empleando el que le vamos dando forma el que de alguna manera produce un intercambio entre todos ustedes pero es una construcción colectiva de algo muy profundo que tiene sus raíces entonces en África y África llega hoy a Rivera a través de los sonidos que ustedes van a imprimirle entonces a esos tambores y en un lugar que los identifica es decir que desde acá desde el Cerro del Marco van a salir para todo Rivera los sonidos de los tambores riberenses que no son solo riberenses es un sonido transfronterizo porque evidentemente el sonido de tambor no tiene fronteras así que eso es lo primero que quería decirles y que creo que a ustedes hoy están cumpliendo una visión muy pero muy especial y el sonido del tam-tam va a tener un lugar muy especial estamos tratando de terminar un espacio un espacio cultural donde evidentemente el sonido del tambor va a replicar y va a hacerse sentir en toda la ciudad que es el teatro de verano que creo que es un espacio en el cual el tambor también va a sonar y va a sonar fuerte así que ustedes van a ser los encargados de que este emprendimiento que hoy tiene entonces su culminación con la presencia de todos estos tambores evidentemente crezca porque eso es una actitud simbólica de lo que ustedes han vivido y a través de esa construcción y a través del sonido están transmitiendo el sonido de los silencios que muchas veces se tuvo durante mucho tiempo entonces en toda esta área así que creo que parte de lo que yo he vivido de lo que he visto realmente es un día muy pero muy especial y creo que es un día para celebrar para celebrar entre todos porque es el inicio de un camino que evidentemente va a seguir siendo construido a través de todo el empeño y el empuje que le ponen ustedes 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 están haciendo realidad la memoria cultural de una población que evidentemente se instaló en este lugar y que hoy tiene yo diría a través del tambor una proyección histórica que comienza hoy así que mis sinceras felicitaciones que continúen así y a todos los que lo han hecho posible con el empuje muchas veces a veces con la duda pero hoy entonces con las certezas de este camino hoy iniciado va a continuar con ustedes y a partir de ustedes muchas gracias invitamos a José Martínez y Rafael Acastel ¿sí? a hacer entrega de un tambor a la Intendencia de Rivera en nombre del Intendente Alma Galú y del Intendente electo Richard Sander Darín José Martín se va a decir una palabra al son del tambor al son del tambor al son del tambor bueno sí estamos entregando a la Intendencia este pequeño obsequio pero ese obsequio significa tantas cosas me emociona porque venía la gente subir el cerro de aquí invierno verano y no faltaban y venían de lejos esto este tambor es para que se quede en la Intendencia que se quede en el tercer piso como símbolo de sacrificio de todos ustedes gracias gracias aplausos Gracias.